En horas de la mañana, miembros del CTI de la Fiscalía, con sede en Bogotá, hicieron efectiva la captura del funcionario Héctor Trujillo, secretario general de la Alcaldía de Quibdó. La detención del abogado Trujillo está relacionada, según el ente acusador, por la investigación que se adelanta en el Instituto Colombiano y los proyectos que él gerenció cuando fungía como director técnico de Asuntos Étnicos en la Ciudad de Bogotá.